Después de dos jornadas seguidas perdiendo fuera de casa contra Ponferrada y contra Sporting volvemos a casa esta vez para jugar contra el Fuenlabrada En el último, Pesadá, Luande En el último, Pesadá, Amor En el último, Pesadá, Román En el último, Pesadá, Guinaro 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 En el último, Pesadá En el último, Pesadá En el último, Pesadá En el último, Pesadá ¡Gracias! 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 One more to come to the exit! The estamos baguette One more to calm down ¡Aplausos! Con el tercer camino en el marco de Pucos, se retira con el 27, Kevin. Y entra el turno de fuego con el 26, Ismael, en su cambio patrocinado. ¡Aplausos!